y también está chapeteado A ver, muérdele ese, no sé cómo se te hace, mi amor. Ah, lo voy a lavar primero. Se lo agarró un pajarito. ¿Sí? Ah, bueno, no tiene nada, nomás le corto eso y ya. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal Shorty Guzmán. Aquí estamos con el Zacatecano. Venimos a Modesto, California, a visitar a nuestra gente, que es nuestros amigos, seguidores, y vienen siendo como nuestra familia también. Y aquí vamos a empezar un convivio chiquito. Vamos a hacer una salsa, una salsa buena. También vamos a hacer unos steaks y vamos a cortar unos duraznos aquí en el rancho de Zacatecano. Entonces, ahí estamos, ahorita nos vemos. A ver, don Shorty, ¿cómo está? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Donde quiera que se encuentre, este, aquí andamos por, acá andamos por este Modesto, Patterson, Modesto, California. Patterson, Modesto, y sí, este, ah, con Zacatecano. Nos invitó que quería este, que viniera a hacerle un proyecto de un video que, que, que quiere, va a hacer algo aquí en el, parece que va a sembrar almendra. Quiere sacar un video con su, con el, este, con el drone. Con el drone, entonces él quiere, él quiere ver cómo está, cómo empieza ahorita, y quiere ver cómo va a salir más adelante. Entonces él los, lo contrató para venir a, a, a ese gran trabajo bonito que va a tener. Y aquí andamos aquí, andamos dando la vuelta. Mi esposa también vino conmigo, la traje para acá. Sí. Entonces, entonces, Shorty, antes de empezar este video, hoy se van a hacer steaks, va a ser una salsa, y también vamos a juntar duraznos, de la última cosecha, del árbol de durazno, de los Zacatecano. Los Zacatecano, sí. Ahí para que la gente los vea. Y también quiero que vean un caballo, el Zacatecano, miren, qué chulo caballo tiene. Muy bonito su caballo. Me lo renta para dar la... Se llama Rebelde, ¿verdad? Se llama Rebelde, pero... Uy, ¿y si será Rebelde? Hola Rebelde, ¿cómo estás? Yo que tengo miedo yo. Buenas noches. Se rebelde. Y así suelto. Y luego ahorita compré un 22 de aficionado. ¡Y Zacatecano! ¡Y Zacatecano! Díganme. Hay que enseñarlo para montarme. Se lo va a llevar el señor Marcos. ¿Cómo? Se lo va a comprar. ¿Y al ver? Ahí está el Zacatecano. Ahora tenemos que preguntarle a don Marcos. No, pues entonces mejor, es mi amigo. Sí. ¡Ah, ese Marcos! Ya lo comas. Ya tenemos caballo. Sí. Ahí lo va a dejar con Taquichín. ¡Salud, Taquichín! Ahí se lo cuida Taquichín. Aquí estamos esperando a Taquichín, pero le ha hablado y no me contesta. ¡Taquichín! Y pues ahorita vamos a empezar a cortar unos duraznitos que nos estuvieron conservando ahí para cuando viniéramos. Y ahorita vamos a probarlos y a disfrutarlos. Oye, también quiere mandar un saludo yo antes de empezar el video. A una amiga, se llama Rosy González. Ella me habló un día que yo venía a hacerle una comida aquí. Dice que ella vive cerca de aquí, de Zacatecano, que vi como 10 minutos, vive de lejos. Pero yo el número de trabajo no lo perdí. Entonces yo quisiera que esa señora me hablara a mí para, para este, para platicar. Porque, en primer lugar, no puedo, no puedo hablarle a ella. Si pudiera, si le hablaba, pero para invitarla aquí ahorita a comernos un taco de salsa, aunque sea. Y un steak. Y un chichero también. Pero si, si ella me está mirando, que por favor se comunique conmigo cuando ella pueda. Y, y ya si, este, hablamos de cuando quiera ella hacer su comida que quiera hacer. Que ya viene a California, y es lo que yo quería saber si, si estaba, estaba lista para hacer eso. Pero como no pude, con la calzada de su número de teléfono. Pues yo me vine para acá, era más rápido, porque me, 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 me hablan que tenía que hacer este jale. Porque estamos, está invitada, cuando guste ella. Aquí está, con Zacatecano. Y así te vamos a cortar unos durandos, a ver qué. A ver, ah, caray, aquí todo lo mismo, buenote. Todos están. Ay, joder, la bregada mía, nomás que, ay, caracoles. Yo dije a Zacatecano que si lo voy a cortar, dijo que sí. Dijo, córtelo. Ay, estos durandos están, pero, ay, joder, la miren. Deja, deja ver si. Ay, le trae una bolsa a los Zacatecano. No, pero. ¿Cómo está los Zacatecano? Qué bueno que vinieron a visitarnos. Este de Durandos, le llaman. En un lugar, gracias por visitarnos. Oh, gracias. Es la tercera vez que nos visita Don Chori. Sí, sí. Su esposa también. Es un placer estar aquí. Bienvenidos. Gracias. Y estos durandos están apartando tu mamá, doña Pera. Le nombran la last chance, la última chance. Y este, están muy deliciosos, de buen tamaño. Vamos a proceder a bajarlos. Fíjate la calidad de doña Pera. Sí. Mira, Carmelo, qué belleza. Mira, Carmelo, pero qué chulo. Ya se le ganó un pájaro ahí. No le haces, no le haces, me lo aviento. Pero mira, ya le ganó otro acá. La calidad. Oh, sí. Es que no podemos llegar, no podemos llegar, pues, pues, que está a ver mucho tráfico. Mira, mira, Carmelo. No, guau. Mira, es qué delicioso, es qué sabroso. A ver, a ver, mi esposa, ¿qué corta? Mira, este Carmelo. Que lo voy a comer a mi esposa. Ay, qué belleza. Mira, está está chapeteado. A ver, muérdale ese. Durandos, ve cómo se te hace, mi amor. Ah, lo voy a lavar primero. Se lo agaró un pajarito. Sí. Ah, bueno, no tiene nada, nomás le corto eso y ya. A ver, Chori, usted muérdale. Ah, yo sí le muerdo. Usted que es más valiente, que diga. No, no, con cosas. Ay, cuela. Usted que tiene más valentía. Ay, cuela, mira nomás. Mira, Carmelo. Mira nomás. A ver, sacate, Cano. Ay, qué chulada está esto. Mire. Estos están mejores que los de la tienda. Oh, no. Y fíjese, Don Chori, puro dorazno orgánico. ¿Qué puro orgánico? Yo lo único que le echo aquí es abono de las borregas. Ah, ya sé. Este está como el chile que cosecho yo allá. El chile que cosecho. El habanero. Pura borrego. Ay, ay, ay. Este se cayó también, ¿verdad? Yo me voy a descalabrar este. Pero mire, qué belleza. Qué chulada esta cosa. Ah, pero qué bueno está esta cala. Y están bien jugosos y bien ricos. Uy, mire Don Chori. Mire este. Ay, ay, ay. Qué belleza. Miren, Chori. ¿Qué puse este? El cabo este. Como mi abuelita cuando se cayó. Ya que la. Que ya lo que se cayó se lo había besado del diablo. No, no. El diablo aquí no anda. Aquí anda pura cosa buena. Sí, entonces. Eso no es cierto. Hay que mandar el diablo para otro lado. Hay que mandar el diablo de aquí a lejos. De aquí. El diablo está entre las personas malas. Eso sí. Entre nosotros los buenos. No hay diablo. No hay diablo. No hay diablo, ¿verdad? No. Aquí está con otra. Ay, ay, ay. Aquí está Dios con otro. Ah, eso sí. Oh, sí. Ya levanté unos de ahí. Están puñidos. Les ponemos a. Mira, para acá Carmelo. A ver. Acá hay más Carmelo. Y fíjese que entre más regale uno. Más le va uno bien. Y otro año da el doble. Da el doble. Eso es muy cierto. Acatecano, es muy cierto. Mira. A ver, doña Pera. Muéstrales eso, Carmelo. Ay, mira. Ay, qué belleza. Ay, antojables. Miren esos duraznotes. Ay, pues las regalezas. ¿Y cómo se acordaron de nosotros que nos está esperando? Me dijo doña Pera que si había tunas. Y yo se los voy a guardar. Pues mire, mire, acatecano. Dígame. Con permiso de todo. Ándale. Este duraznoto lo voy a dedicar a muchas personas. Casi a toda la gente. Pero tú vos mandamos un saludo al gato Jarocho. Al gato Jarocho. Rogelio Vázquez. El gato Jarocho. Y luego voy a ver qué tal está. Dicen que si están buenos, hay balazos. Si no están buenos, no hay balazos. Sí, sí, así es. Correcto. Déles el calificativo. Vamos a ver. A la fruta de California. Miren cómo comerme la que está bien. Todo está bien bonito, bien rico. O sea, llégale por un ladito, Don Chori. Y hasta la cima da a morderla, ¿verdad? ¿Qué sabe, Chori? A ver. ¿Seis? Bueno, bueno. ¿Cómo se hizo? ¿Seis? Sí, sí, sí. Ahí está, pero. De más de vuelta este polvo. Mire, Gato. Sí. Mire, Gato, ¿cómo está? Yo estoy chingando, pero ya lo que viene que me lo como. Y más al rato, cuando baja el sol, vamos a proceder a ingerirnos unas buenas tunas también. Ah, sí. Sí, claro. Sí. Y es que no están duros, están en su mero punto. Sí, están en su mero punto. Ajá, ya agarraron todo su sabor y todo su tubo. Buena. Ya están bien. Ajá. A ver, tu mujer, prueba uno. Ah. Voy a probar este, pues. Ay, también, también, de sopa. A ver. ¿Qué sabe? Qué dulzura. A ver, eche un balazo. Esta sí es dulzura. ¿Ahí? No, yo nunca le pongo... ¿No es el parque? Parque, la pistola. Oh. ¿Y qué va a pasar cuando lo ocupa? Ah, pues, ay, traigo a Don Chori y él siempre lo carga listo. ¿Y qué pasa cuando él no trae? O cuando él no esté. No, no van a comer coyotes. Pues, no hay con qué defenderlo. Un palo. Espera. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser el catecano cuando uno ve al parque? ¿Qué va a hacer? Qué rico. Ay, qué riquísimo. Compraron unos de salva. Unos tiros de salva. No, pues, no sirven. Pues, nada más torrenan. Sí, torrenan, pero si viene un valiente que nos quiere... Pues, hacerle así como al coyote. Así. De cada de otra. ¿Cómo se quiere mandar unos saludos ahorita que estamos aquí en...? Bueno, en primer lugar, quiero mandarle un saludo, si me lo permiten. Al gato jarocho. Creo que antes andaba por las azoteas, el gato. Ya, ya, ya. Ya andaba el gato. Ya no. Ya tiene miedo subirse a la azotea. Y otro saludo al señor Faustino Andrade, que ya nos está olvidando. A Chepe Rams, a Danilo, a Saúl. Y más, tenemos un club muy hermoso, personas lindas. A mis hermanos y agradecidos porque vinieron a acompañarnos. Disfrutando este bello atardecer, Carmelo. No, pues gracias a ustedes por la gran invitación. Pues sí, esta es su casa. Nos sintemos muy halagados. Pues sí. Muy de... Ya somos amigos de tiempo y después de eso ya nos sintemos como de la familia. Muchas gracias. Es la tercera vez que nos acompañan y... Sí. Pues muy contentos de tenerlos acá en California. Así me siento yo con mi gente que... Ya somos como de la familia porque yo así me siento ya. Y... Quiero que mandarle un saludo a toda mi gente que nos está viendo ahorita. También un saludo a... A Don Chullito. Que anda por México, pero... A ver si nos traen que sea un regalito de allá. No, no cupo tanto. Nomás un recuadito. Sí. Un tequila. Un tequila. De tu bello... De nuestro bello Zacatecas. De nuestro bello México. A Don Mazacote también. Salud a Don Mazacote. Al Chicho Flow. Chicho Flow. Así es. Saludos para... Para él también y para su esposa Yolanda. Sí. ¿Y qué andamos con Zacatecano? Bien. Disfrutando este hermoso día. Soleadito. Ni caliente, ni frío. Apenas se siente muy bien. Disfrutando aquí el... El agresito libre. Y aquí... Aquí estamos con Zacatecano. Enfrente de Zacatecano. Yo le quiero mandar un saludo a Doña Amelia. A ambas padres Zacatecas. Y a Piña. Y a Citlale. Y yo oigo que Piña amienta mucho a un Manolo. Un Manolo que... Por ahí en España. Bueno, saludos para Manolo también. Si me está viendo. Saludos Manolo. Para el profe Manolo. Para el profe Manolo. Algo así, pero... También mandenle saludos a la gente de Telepaysa. Oh, saludos para Telepaysa. La gente de Telepaysa. Porque si... Si en caso que vamos a México. Podemos hacer una colaboración con ellos. Oh, claro que sí. Con la gente de Telepaysa. También para... Alma Coronel y todos ellos. Alma Coronel y también pues este... El Zacatecano hoy. El Zacatecano hoy, claro que sí. Telepaysa, el señor Ramos. Todos ellos. A todos ellos. A todos ellos. Muchos saludos para ellos. Y claro que aquí andamos aquí por... Miren, aquí andamos por Modesto, California. Este... Lo que es. Vale lo que vale. Y así toda mi gente hacía. Es por lo mismo. Es lo mismo que... Todos nos quieren mucho. Estamos muy contentos. Y aquí estamos aquí. Este... Dando aquí. Vamos a hacerle una comida. Ahí va a ser un steak. Mi esposa va a ser una salsa de... Chilabanero. Ese que yo cultivo ahí en mi tierra. Y vamos a poner dos casas de chile. Es uno que me dio Marcos. Y el que yo puse. Vamos a hacer una mezcla. A ver cómo sale. Mi esposa ahorita va a dorar los jitomates. Y yo voy a empezar a partir el cuero también. Para hacer unos charrocillos. Porque quieren un poquito nomás. Para matar la... La esta... ¿Cómo se dice? La lombriz. La lombriz. Las ganas de chicharrón. Chicharrón. Que ese que garrón chicharrón... Onde que era anda sobre... Sí. Así es. Sobrepasó los niveles que pensábamos. Así es. Y usted sigue. Y hace falta. No, pues agradecido por habernos acompañado. Y Carmelo, gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias, don Zacatecano. Saludos y muy contentos de tenerlos aquí nuevamente. Y saludos para todos los suscriptores. Es difícil mencionarlos a todos. Pero uno de belleza de persona. Los que nos siguen. Y es bonito contarlo con alguien cuando vemos con un saludo. Con un saludo le hacen nuestro día. Oh, sí. Así es. Le hacen nuestro día y es bonito. Aunque no tenemos el honor de conocerlos a varios. Pero es bonito aunque sea por un mensaje. Aunque sea por video. Por video. Entonces, ya que tengo aquí a Zacatecano enfrente. Él me contrató a mí para que viniera a hacerle un video aquí a... Y tiene muchas ganas de que el drone lo echemos a volar aquí por su terreno. Va a echar almendra. Porque va a echar almendra y entonces el Zacatecano quiere ver su terreno como está ahorita. Y quiere verlo cuando vaya abundando, ¿verdad Zacatecano? Va a floreciendo cuando está agarrando los árboles. Entonces, él que tiene un recuerdo. Entonces, dijo. ¿Cómo no? ¿Por qué no me hacen el favor de venir acá y hacemos este trabajo a este proyecto? Y claro que sí, dije. Entonces, aquí andamos listos para al ratito echarle ganas al pájaro que vuela. Y también saludos a Chepes también. Que se venga Chepes. Aquí estamos Chepes. Véngase. Chepes y Danilo que se vengan. Danilo porque ese Danilo se me enoja cuando no le mando saludos. Hay que tomarlo en cuenta. Y es Saulón y el pan duro. Sí. Y dice. No se olvide de mí ni del pan duro. Le dije. Ámelo pues. Sí. Ese Saúl es el de la película. De la película. Vamos, ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Mi gente, ahí estamos a echarle ganas para comer. Y vamos a presentar el juego. Sigue el video. Y vamos a presentar el juego. Aquí andamos con los Zacatecanos en su rancho. Con su caballo rebelde. Se llama. Le falta. Trabajarlo un poquito. Porque el dinero va a ir. Es muy bien. Ay, ayúda. Se llama que el termalo trabaja. Se le quita. Sí. De nada más. Un poquito más. De nada. De nada. y aquí como pueden ver este es el rancho de don zacatecano este es el antes de la plantación de la almendra este es un vídeo que estamos subiendo aquí por arriba inspeccionando cómo está todo por ahí como está todo por la tierra este es el antes y el despacio del antes este va a ser el antes de la plantación de almendra el antes de la plantación de almendra el antes de la plantación de almendra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ahí estamos mi gente. Adiós.